Jesús al pesebre Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque lo entristecerás Antontiruliruliru Antontirulirula Antontiruliruliru Antontirulirula Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Se ha dormido en el regazo Antontiruliruliru Antontirulirula Antontiruliruliru Antontirulirula Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar